La pintura. El arte de la representación gráfica inicia como técnica de expresión humana hace 32.000 años con las primeras pinturas rupestres en las paredes de las cavernas y, con el pasar del tiempo, las técnicas han evolucionado, pero este arte permanece. Bueno, inicialmente, cuando yo empiezo como pintor, hace más o menos 30 años, recién salido de 11, la primera influencia sí pueden haber sido los pintores que habían acá en el municipio, si cabe recordarlos. Y luego ya a través de los pintores de la historia, ya a través de un conocimiento más técnico, sí hay muchas influencias de pintores muy reconocidos, ¿cierto? De acuerdo pues como al gusto personal. La pintura yo pienso más que todo que es como una pasión, es un estilo de vida, es un gusto muy personal, ¿cierto? Es como un hobby también, ¿cierto? Vivir de ello, pues yo lo hice y lo hice a través de muchos años y pues todavía, ¿cierto? Pero siempre es muy difícil. Artistas que surgen en diferentes épocas, como por ejemplo Vicente Van Gogh, Picasso, Uguiste Renoir, Francisco de Goya, cuyas obras han influenciado e inspirado a quienes practican este arte en el presente, como es el caso de Jaiber Cartagena. Bueno, si hablamos de los pintores y artistas reconocidos a nivel mundial, a mí me gustaron mucho las obras de Auguste Renoir y me gustaron mucho las obras de José Francisco Goya, un pintor español que pintaba temas religiosos y temas a la vez muy oscuros, ¿cierto? Y también me gustaban mucho las obras en ese entonces de un pintor mexicano llamado Jesús Elguera, que era el que pintaba indios aztecas, de los cuales en un rado nos gustaron mucho en esa época cuando decíamos que el indio y la cacique, el cacique y la cautiva, ¿se acuerdan? Bueno, ese tema se pintó mucho y fue una gran influencia y también me gustaban mucho las obras de Boris Vallejo. Dentro de lo que yo conozco de Picasso, lo que pasa es que en ese tiempo y anteriormente a los pintores les gustaba mucho el realismo, ¿cierto? Y la figura humana. Se dice que Picasso se cansó de pintar figura humana y empezó a pintar cubismo, a transformar la figura humana como por partes o figuras geométricas, ¿cierto? Entonces, él dio como el inicio a otra temática o a otro estilo de la pintura. Yo tuve la oportunidad de ver una obra que todavía existe y es una obra que realmente a mí me ha impactado toda mi vida y me produce una impresión muy grande. Es un mural que hay en la iglesia principal del Parque de Itagüí, hecha por un pintor llamado Darío Rojas. Ah, ese es un mural que trata como de la creación del humano hasta el tiempo del apocalipsis y la destrucción del ser humano. Sí, la pintura yo pienso más que todo que es como algo que te produce una satisfacción y una magia muy especial, porque es un entorno de vida muy chévere y muy filosófico, muy profundo. Entonces, eso nace con uno y eso se cría con uno y se fortalece y muere con uno.